Hola amigos, encontrándonos en la Escuela Primaria Urbana número 12, Ángela Pantoja, ubicada en el Cerro del Cuarto, siendo exactamente la 1.12 de la tarde. Nos encontramos viendo cómo es que los ciudadanos se encuentran ejerciendo su voto hoy 6 de junio. Ahorita que llegamos al lugar nos pudimos percatar que un vehículo color rojo estaba estacionado, el cual traía en su interior material del INE, el cual estaba siendo manipulado por civiles, los cuales desconocemos su identidad. En este momento vamos a hacer ingreso a las instalaciones para ver cómo es que se está llevando a cabo el ejercicio electoral de estas votaciones. Y así es como vemos que en esta casilla, siendo la 1.29 de la tarde, todo sigue su paso. La gente está pasando, está siendo desinfectada al entrar, el voto está siendo colocado debidamente en la locación que toca. Y en general la gente se retira contenta, se retira feliz porque no están haciendo filas. Al parecer es un proceso que está siendo ágil a pesar de que están pasando de dos en dos. Las únicas irregularidades que se pudieron presentar en esta, la escuela número 12, ubicada en el Cerro del Cuarto, fue la del vehículo el cual pudimos percibir sospechoso dando rondines por la zona. La primera vez iba hacia el lado izquierdo ingresando a lo que era la zona y luego lo vimos salir por la glorieta que hace ingreso a esta zona de la ciudad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.